Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Soy yo Mis labios Son tormentos Mi espada Es la verdad Mi lucha es un tiempo Soy el que juzgará Soy Padre Nuestro 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 El justo inmortal, del espacio en eterno. Profesar sin temor, mi palabra es mi juego. Soy aquel que vendrá, soy Padre nuestro. Reis, 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 te llaman tus hijos, gloria. Yo soy quien te aclaman, imploran, lloran. Tu poder reinará por siempre entiende. No podrá esconderse, que mienta tiemblo. No podrá esconderse, que mienta tiemblo. No podrá esconderse, que mienta tiemblo. ¿Qué es mi juego? ¿Qué es mi juego? Si, no lo debá esconderse, que es mi juego. Hasta la eternidad Su poder que dará Hasta la eternidad Su poder que dará